¡Aquí no me pida! ¡Aquí no me pida! ¡Ya no quiero! ¡Ya no voy a dejar que te estoy pidiendo! ¡Muevo, huevo, huevo! ¡Yo quiero venir más grande a este niño que come a ser el escenario! ¡Que se me hagan! ¡Que se me hagan! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Que se me hagan! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Bien! ¡Aquí no! ¡Gracias! ¡Aplausos! ¡Felizos! Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí Aguárdate Aguárdate ¡Que bonito ver un niño! ¡Que hacer así, con machito! ¡Vaya! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!